Guarda este WhatsApp en tu smartphone. No te vas a arrepentir. Una nota de voz y en minutos, la fama. Cinco seis nueve, cinco, ocho seis dos, cuarenta treinta y nueve. Cinco seis nueve, cinco, ocho seis dos, cuarenta treinta y nueve. El WhatsApp más democrático de la radiofonía mundial. Estás en El Sentido del Humor, junto a Marcelo Valverde, Luis Lini y Héctor Romero. Buenas tardes, estamos en un nuevo capítulo de El Sentido del Humor. Fuerte aplauso, por favor. ¡Bravo! Mi nombre es Marcelo Valverde, me encuentro junto a Luis Slimming. Hola, buenas. Yo me encuentro junto al Manitos de Hacha, Héctor Romero. Mira la cagada que se mandó. Acaba de romper un audífono, pero te rompía un audífono. Y tú sabes que acá te lo descuentas. Acá te lo das. Nada que no te preocupes. Estás saliendo para atrás. Estás saliendo para atrás. Con este programa, chuchala. Y extrañamente, ese audífono cuesta como ciento cuarenta mil pesos. ¿No te sirve una pura oreja? Sí, puértele igual para que el retorno. Mira, ¿ahora sí? Ahora sí. ¿Pero eres productor de tele? Claro. ¿No le das a su toque igual? No, pero me veo con la mierda. ¿Qué te molesta? No tiene que ver con el audífono, pero... Ah, algo estético. Sí. Ah, no. Don Datón se puso... Sí. Ya. Bueno, lo arreglamos ahí en el camino. Ya, perfecto. ¿Iba a estar así todo el tiempo? No. Ahí está. ¿Ves? ¿Esa oreja no se te ve? ¿Ves a hacerle la oreja que no se te ve? Ya, ¿listo? ¿No hay una época en que todos los vuelos andaban con un pada bueno? Yo tuve. ¿Tuviste eso? Una trencita brasilera. Yo tenía el pelo largo. ¿Ya? Y me lo corté y me dejé dos motas atrás. Dos, tres. Lo saco. Tres. Y feo. Feo, feo. Me iba a decir, después cuando me lo corté, lo guardé. ¿Cómo la mamá? Y después de la semana es que este huevo es pelo, ¿no? Es el mismo que tengo acá. Lo boté, me lo fumé. ¿No lo vendiste? No. ¿Oye, cómo han estado? Bien. ¿Cómo está el resfrío? Mejor. Aún tengo un... Se escucha mi voz ronquita, pero estoy mejor de algo. Qué bueno. ¿Y tú, Tito? Yo bien hasta que llegué. ¿Puede cortarla con la hueá del audífono? Supéralo, güey. Estamos conversando. Pero si yo también, si puedo hacer dos hueás. Ya. Pero yo no, pues yo estoy mirando el audífono. Ya, ahí está. Hoy día tenemos un capítulo especial porque tenemos muchas cosas de las que vamos a conversar. Bueno, vamos a estar revisando las noticias que nos mandaron en el documento colaborativo que tenemos de noticias en el grupo Los Enemigos de Hashtag El Sentido del Humor. Que ya nos... Dejen de cambiar el nombre a la hueá, por favor. Yo creo que deberían dejarlo en Los Fomitos. Y no sé por qué... ¿De dónde nació Los Fomitos? De Leo, creo. Carabé, parece que nos bautizó. De Leo, Carabé. ¿Y por qué tenemos que tomar el nombre? No, es que la gente lo adoptó. Somos tres cerebros y los buenos se quedan con el nombre que da a otro programa. Me gustaba gente que escucha El Sentido del Humor. A veces. A veces, sí. A veces. Y ni me gusta tanto. Y ni tanto tampoco. Y si es que tengo tiempo. Claro. Sí, yo creo que es el mejor nombre. Es el mejor nombre. Pero bueno. Se me ocurrió otro hoy día. ¿Cuál? Los Bukaki. Los Bukaki. Los Bukaki. ¿Bonito nombre, Juan? No. ¿No? ¿Por qué significa Bukaki? Que escuché la palabra fonéticamente. Sí. No, es una deuda del porno, ¿no? Una categoría. Pero es un grupo que está alrededor de un programa. Mira, no es un programa. Y no lo están escuchando. No, no están escuchando su opinión. Nada, no. Ah, chucha, ya. Claro. Entonces, ya. Entonces, los Bukaki no. Pero a mí me gustaba. Me gustaba. Bueno, como les decía. O sea, de que hay buenos pagiándose escuchando esto, lo hay. Claro. Queda claro con lo pasado. En torno a nosotros. Claro. Vamos a tener las noticias como cada semana. Y también vamos a hacer un pequeño homenaje a quien falleció el día de ayer. El actor. El actor que está dejando en su cubina. El malo de su cubina. Sabes que era malo el actor igual. No, es que le ponen. Este es un día negro para la cultura. Mira, murió un hueón que trabajó en su cubina. Oye, bueno. Para, para, para. También caché que había trabajado en hartas películas que tenían que ver con la dictadura. El loco era mirista. Como que por ese lado. Ah, porque el de izquierda es bueno. No, por ese lado, como para la gente de izquierda puede significar algo. Pero para una persona normal, es el hueón de su cubina. Es como el viejo que siempre hacía de mal papá. Ese era su rol. Sí. ¿Qué otro personaje tenía? Parecía un poco al que canta Trolololo. Sí. No, pero bueno. Ese que tenía que contar así. Ese era en su cubina. Sí. Que el hueón era malo y cuando le daba a la hueá contaba. Sí, está bien. No, y en Aquelarre creo que también, no, en ese que era como en Chiloé. También hacía como de mal papá, como que después aparecía. ¿En la fiera? En la fiera. Ah. Siempre hacía como de viejo medio pobre y como que con pocas habilidades sociales. Ese era su rol. De macho pobre. Y también murió una señora. Una señora. Murió una señora X. Sí. Una señora cualquiera. Una señora. Sí. Murió. Aquelata morirse el mismo día que una personalidad importante. Sí. O sea, Aquelata, por ejemplo, este caballero. No, de hecho, Aquelata, Pedro Lemebel. Pasó. Se cumplía un año de su fallecimiento y justo muere Nicanor Parra, que es mucho mejor que Pedro Lemebel. Claro. Entonces, como ya, puta, qué lata por ti, pues bueno. Así que vamos a estar haciéndole un pequeño homenaje en Gracias por su aporte, en una versión de verdad, Gracias por su aporte. Yo cada vez que viajaba en un avión, por ejemplo, con el E o qué sé yo, yo decía, ¿Qué paja morirme? Más allá del Edo. Más allá del Edo. Porque de repente en el avión venía, no sé, Eduardo Fuente. Tú eres el Bruces. El Guillermo Bruces. Y me acordaba siempre de Guillermo Bruces, pues bueno. Para allá iba, de que se cae este avión culé y nadie me va a recordar. No, nada. Oh, perdimos el gran talento, Eduardo Caron. Ni el gran talento, ni el único chileno. No, nada, nada, nada. Ni siquiera la mejor persona del avión. Por lejos, pero la mejor persona. Y se murió el juan que dejó la bolsa con caca en el avión. No, qué terrible, qué terrible. Y también vamos a... Las declara, qué bueno que murió. Qué bueno que murió. Y también vamos a estar analizando lo que fue la rutina de Locos del Humor y vamos a develar las grandes tasas de Locos del Humor. Ay, sí. Yo creo que igual tenemos que comentar... Que no son flanches. Que fue Murillo de lo que fue Los Locos del Humor. Claro, claro. Que independiente de que a uno le pueda gustar o no el contenido del material, se nota un trabajo muy distinto de él. Sí, y eso lo vamos a estar analizando en detalle. Si es que Ana Balón nos lo permite. Y si es que TVN no nos baja los videos. Si es que TVN no... Ah, y ese, ¿qué canal lo transmitió? Canal 13. Mira, hay unas cosas que son de TVN, pero de repente podría tirar el propio. Todo lo que está acá es TVN. Sí, por favor, que ya... Chúpenlo TV. Qué terrible trabajar tanto para que después TVN y la reconcha de su madre te bote los programas. Putas, güeyones. Putas, que son desgraciados, güey. De todo. Como si fueran buenos los programas por último. Y también vamos a tener un gran invitado, el señor Edo Vallejo, que nos va a estar acompañando en el segundo y tercer bloque, con el que vamos a estar conversando varias cosas, porque él es el presentador de Cable a Tierra, que hoy celebra su 25ª edición. Está en un camino hacia los 50 Cable a Tierra, que es un micrófono abierto y se hace cada semana. Boas de plata. Claro, que han pasado, ¿cuánto? Ya como 50 distintos comediantes. Más, yo creo. Más. Y cinco, cinco. Algunos se repiten. Sí. Ya deben ser como unos diez, en realidad. Ya he leído y como tres más. Ya harto, güeyón. Jómeta. Mira, lo bueno son como cuatro. Y hoy día nosotros vamos a estar actuando en Cable a Tierra, así que también los invitamos después del programa. Se pueden ir hasta escuchando el programa Caminando, ahí a Gran Refugio, que queda cerquita de Plaza Italia. Tomás Andrés 081. Cinco. 85. Así que pueden ir al Cable a Tierra. Cuesta dos lucas. Vamos a estar con Bicho Viziani, Rosario Sánchez, Héctor Super Monkey y otra persona que no conozco. Yo no estoy en el cartel, pero voy a estar igual. Y también va a estar igual. Mira, mira, con sus datitos. O sea, tirar sus datitos. Con su dífono malo. Con mi libretita ahí. De ahí les voy a mostrar la libretita de toda la pega que hice para lo que vamos a ver. Qué pena que se vuelve un personaje ya de onda ton. Así, pero una, güey, como conocida a nivel nacional. Y ya después acá hay shows donde solo dais datos nomás. Si sale un chiste, buena onda, pero que solo sean datos nomás. Oye, ¿ustedes sabían que el 94? Buena, buena. Ojalá resulte. Es como el clip ese que salía en... Y hasta se parece un poco. Veo que querés hacer una carta. Veo que querés escribir un chiste. Pero primero vamos con los titulares. Así que señoras y señores, esos son los titulares de la semana. Al fin, con cortito. Estoy sin audífono, así que no canto. Nada. Bueno, con los titulares de esta noticia vamos a partir ahora. El primero que tenemos es que papá, papito corazón, le regaló un baile de stripper a su hijo de 12 años. Bueno, caballero. No, el que gusta de esos caballeros que están dando a hacer las cosas bien, pero no les sale. No les sale. Y dice, puta hijo, yo sé que no soy un buen papá, pero mira, te voy a traer unas putas. Como para reivindicarme. Pero además, porque dicen que era un multimillonario. Era un multimillonario. Por lo tanto, probablemente ha estado... Pero es como... Ahí tenemos el video. Es como el lancito de Calderón. Mira, ahora no nos va a bajar TN, nos va a bajar la PDI. No va a bajar este NAM. Pero y esas niñas, ¿cómo nos cacharon que... No, plata. También, plata. No, y... Pero no... ¿Eran prostitutas? Y hay un puto igual. Ana es el papá. Y el cabrón chico agarrada, ¿no? Está... Ah, no, cabrón. Ese cabrón no le va a ir bien en la vida, man. ¿Tú decís? En Nacito Calderón, de verdad, yo creo que es el más parecido. ¿Has visto el Instagram de Nacito Calderón? No, está igual. Puta, el weón desgraciado. Es una persona asquerosa. Eso es. En resumen. Que terrible, que era el más peor de la familia y la persona más asquerosa de esa familia. Sí, no, pero... Puta, lo que se comenta... Yo no me voy a acercar con esos comentarios. Es que es para compensar que el... Bueno, no quiere salir del clóset. Ah, Hernán Calderón. Sí, pues lo que dicen. Yo no me voy a acercar con eso. No, pero es que tiene que... Hacemos inicio a la conecta. Se abre la... No, pero yo creo que... Vamos allá porque tengo la tarjeta. Es que yo cuando venía caminando venía pensando que podríamos tener una maquinita como Red Compra. Y ponemos la tarjeta nomás con el contacto. Con el contacto. No, que Hernán Calderón, más allá del tema con las minas... Porque tienes fotos como con minas buscando el foto con sus letras de esos apellidos. Sí, sí, sí. Más allá de eso, el loco como que se cree mafioso, como autos, plata... Es asqueroso, asqueroso. Igual me acordaba de la historia de mi papá. Mi papá me regaló una bicicleta. Y tú creías un terno, mira. Y vos pidiendo ternos, weón. Lo bueno es que le tapan la zanja, como que no se sepa más o menos qué es lo que está pasando. No, y la cara del niño intacta. No, bueno, el mosaico va en la cara del niño. Hay que proteger a esa raja. No, nadie va a reconocer esta raja en la calle y la van a acosar, weón. Servicio Nacional de Raja se va a hacer. Todas las rajas son buenas. Candente regalo. Se nota que es un país mexicano o centroamericano. Chucha. Todo el rato. No, porque son países muy machistas donde ven eso... Ya, ya, ya. Debo jugar con el chanchito ya. De hecho, la animadora estuviera en la fiesta también. Bueno, el niño cumplía 12 años. Vamos con otra noticia, por favor. Vamos con otra noticia. No, no hicimos ningún comentario moral. No, yo creo que está pésimo. Yo encuentro que está muy mal. No, por eso voy a en última mirada. Sí, a esa altura ya está recibiendo figuras de Goku. Una hueá, porque sí. Ya, Humberto Ábalos aportó con una noticia. Bueno, todos lo pudimos ver ya en televisión. Chocan a propósito, amigo, en plana carretera. Sí. ¿Vieron el video? No, yo no lo he visto. No lo he visto. A ver. Te lo mostramos, porque es un video donde unos locos van en un auto grabando y hay un auto adelante y los locos lo empiezan a chocar. Y claro, era un auto de unos amigos. Ah. Pero después, mira, ahí está el video. ¿Ya? Es terrible porque es un city car chiquitito. A ver, escuché un poquito lo que dice. Tófalo, tófalo. Ah, se da cuenta que el auto es al frente de unos amigos. Chocalo. Tófalo, tófalo. Tófalo, tófalo, tófalo. Tófalo, tófalo. Y se ríen antes de hacerlo. Ya, ¿verdad? Espérate. Ahí va. Ahí va. Se están acercando al auto. Espérate. Tófalo, tófalo. Tófalo, tófalo. Oh. Oh, es que somos chistosos. Ay, no, no somos tan chistosos. Oh, la gente enferma. Buena talla. Buena talla. Pero sabés que es como una, es la versión hiperrealizada de cuando un amigo de caminando la zancadilla es lo mismo es la versión cuica es la versión cuica cuando le pegaba una macarra de zapatos sí tómalo 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 mi amigo en el colegio que ojalá en algún momento lo escuche que un día estaba haciendo esa weá iba caminando por el puente y delante venía otro amigo le empezó a tratar de hacer zancadillas con el pie y se hizo una zancadilla al mismo y cayó de lado con la cabeza en la calle chucha pasaban los pedículos por la cabeza bueno yo me acuerdo tú sabes quién eres cuando estaba en el colegio y había un cabrón que me caía mal claro de repente corríamos y yo no empujaba mientras corría entonces yo sabía que con el empujón y el vuelo se iba a sacar la concha de su madre y pasaba eso imagínate en un guán de 30 kilos ahora solo le 400 kilos sí porque de verdad uno hacía cosas tontas nosotros me acuerdo igual una vez en un puente había un amigo que siempre lo molestábamos y de repente lo empujamos y él iba con su chaleco como en el hombro y se le cayó para abajo va al río y como que solo se quedó quieto y decía recójamelo recójamelo y nosotros no espérate y los amigos que las víctimas me decíamos ¿qué hicieron? es que nosotros no reporteamos tanto de hecho la noticia ni la buscamos nosotros la mandó la gente así que no la gente si va a hacer la hueá gala bien sí pongan al lado el resultado ¿qué pasó? de hecho busque ahí en el poder judicial la patente de lado claro buscar en fiscalía para ver cómo está la situación legal del tema pero sabés que la gente de verdad es tonta porque la segunda barra del documento dice nombre y se refiere a su nombre en la primera noticia en vez de poner el nombre pusieron papito corazón es como cómo le ponemos al protagonista del video pero bien igual no si se esfuerzan por lo menos quizá quiso usar ese a lo mejor él se ha autorreferido a sí mismo también es carta vamos con la siguiente noticia siguiente noticia corte de apelaciones ratifica multa a Madinal mucho gusto por exhibir conducta con características sexuales por fin por fin que cosa más rica que cosa más rica que caiga que caiga y ojalá se entere también que Batista Maldonado mató a un par de personas y ni siquiera en dictadura en 97, 98 en democracia en democracia yo leí esta noticia y pensé al tiro que era Carol Dance y me equivoqué no, era Joaquín era Joaquín a María José Quintenilla y me decía es muy bueno porque como que en el batinal dijeron oye, ustedes ven cómo está la situación social del momento la sociedad está cambiando hay un respeto hacia la otra persona ¿por qué no juzgamos a agarrarnos el potito? claro y esa fue la idea que se le fueron agarrándose fotos pero fue como como que entre todos agarraron la roja o solo él a ella entre todos jugando al jefe humano era entre todos pero como pellizcándose y la idea era que fuera mujer a mujer hombre a hombre así y de repente aparece Joaquín y le agarra a las dos naldas a la María José Quintenilla y siguieron cuando yo leí la noticia salía como como era el delito era como violentar la conducta infantil leí infantil y dije conchetumate ¿qué edad tiene la María José Quintenilla? yo pensé que era menor de edad todavía no, no, no era porque estamos en horario de protección al menor era por eso y lo bueno es que la noticia ahora es que la corte de apelaciones ratificó la multa al matinal está bien igual está bien el otro día en este programa que tiene Chile que hacer en la noche salía Willis ahora haciéndole un mamón a la pama de la día a diferencia que la noche sí pero también es bueno hacer el programa me gusta me gusta el programa lo veo todas las noches también como a la una y media súper bueno la noche es nuestra recomendado no, no voy a quedar el 3 no, pero después pues si te empiezas a maracol ya terminaron tu programa ya sí, se me está diciendo ni una buena eh, vienen más vamos con la siguiente noticia por favor aporte de Pablo Gallardo el municipio de Talagante no le pagó a los 3 por presentación en festival sí eh, que otro caso de de que puta que está fome en la sociedad hoy en día porque no, eran los 3 sí, pero antes salía un cantante jalado y era puta que es loco yo creo que da lo mismo que es Chile claro así que lo hace bien claro en este caso yo creo que está bien sí, porque hasta Amy Winehouse la pifeaban sí, no, está bien que se la pifen ahí la gente que lo está bien de como otra, lo tiene penca pero ya la gente haciendo toda esa moralina a mí me gustan mucho los 3 pero yo encuentro súper bien que no se le haya pagado porque yo encuentro ay, cállate igual, por ejemplo el otro día mostraban como como el contrato de estos weón que era que ellos se les pagaron como 9 millones de pesos o sea, se les debiera pagar o sea se debía pagar 9 millones no hay quien Talagante con 9 millones de puta sobrevivir hacen dos carreteras ahí, weón hacen un consultorio y los weón los weón no tienen ni agua potada y los weón tienen a los 3 ahí, weón ya, ya por eso se enfermó el weón no no, ya fue a pedir un crédito y el weón 9 millones ¿cierto? y pero tenía la cláusula de que si ellos no se presentaban ellos tenían que pagarle 9 millones a la municipal ah, está buena ¿cachai? entonces los weones por eso fueron porque dijo otra weón que pasa ahí pero tengo que pagar o sea, al final como que se neutralizó la weón claro entonces como que el weón dijo ya voy a ir igual porque si no voy voy a tener que pagar 9 millones pero lo voy a hacer sin ganas era muy buena hay un momento ese donde es la típica que cuando estáis como muy curado en un carrete y como que te vas para una esquina y como que esperabas ya como que estoy medio mareado pero ¿en qué se notaba que estaba malo? ¿no cantaba? no, no cantaba solo tocaba la guitarra y se va para atrás y es muy buena porque llega un momento como que ese momento que también pasa en el carrete como que ya te devolví y dice no, ya me siento mejor volví ay, no, 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 no y se va de nuevo así como que no y los otros weones no cantaban el guitarrista cantaba y Titae también lo noté medio raro sí que deben haber estado bueno, se dice Titae pensaba que estaba solo Titae siempre ha sido igual solo que como estaba Álvaro Enrique cantando y uno miraba a Álvaro Enrique no se daba cuenta pero ahora como Álvaro Enrique se fue para atrás como, uy, Titae lo hace súper mal Titae, Titae lo encuentro muy buen músico y en general en general son muy buenos y ojalá dentro de todo ojalá que haya estado drogado que no esté enfermo sí, esa es la verdad ojalá otra cosa que pasaba antes que uno va y dice oh, estos weones drogadictos puta que son y los locos rockers decían bueno le pago los 9 millones me dan lo mismo son patanes y destrozo el hotel y le dan lo mismo y se los paga con cocaína no es que tiene un problema de salud pero es que pasó con lo de Jorge González y Cerati también también porque ah estos drogadictos ah, perdón ni siquiera perdón nadie pidió perdón de hecho se supone que tiene un problema renal que estuvo hospitalizado hasta un par de días antes de la presentación por comer y tomar mucho mira, el otro día la doctora Cordero estaba en el en el Mentiras Verdaderas y claro y le preguntaron por esto y la vieja no es que se cree Doctor House empezó a analizar el video y decía mira por lo que yo puedo ver y empezó a diagnosticar al huevón así así como mira su andar errático su conchera eso es producto de una cirrosis probablemente un problema hepático también tiene un problema en los riñones entonces eso hace que su carácter bueno y lo analizó completo y después parece que todo lo que dijo la doctora Cordero era verdad yo tengo un amigo que buscó en Google los síntomas eran exactamente lo que era la vieja como médico muy buena como persona un asco yo pensé que tenía lupus siempre diagnostica lupus siempre lupus no sé ya lupus y capaz que tenga lupus y esto fue el corte de pelo que le daba oye a todo esto después de lo que ocurrió con los tres el alcalde le dedicó una poesía ajá a los tres a ver yo no la había visto Pancho Jaques hizo este aporte si muchas gracias tenemos el poema por ahí lo voy a leer yo lo voy a leer yo son palabras nomás es que te doy un videíto recitándolo no la idea es que lo leyeras quiero abrir la hueá pero no puedo ah bueno hasta ahí quedó tu iPad ahí quedó oye por mí te vamos a leer algunos comentarios que dice Rubén Matus dice a los hueonados suben el video ah no es el del anterior la doctora Cordero dijo que estaba enfermo viste si y si hay que creerle ya a ver voy a abre un poema largo voy a leer el poema que escribió el alcalde Jorge Covarrubias pero sabés que más que un poema es como una paya sí pero dejémoslo bien o un antipoema Jorge Covarrubias se escribe el alcalde esta es una historia valiosa faltar al respeto no es poca cosa aquí por años será recordado este episodio en nuestro pueblo amado sucedió en un festival de verano los vecinos se reunieron temprano para disfrutar de un buen momento llegaron familias enteras les comento la noche prometía un buen relajo pero alguien no respetó su trabajo subió al escenario desmotivado cansado drogado desganado al verlo así el público reaccionó con pifias gritos obvio no perdonó el artista en cuestión bajó indignado se parece a la poesía que escribía súper tarde que eran súper mal en mi casa hay arbustos arbusto y desbusto vaya a leer todo eso no ya que se la meta en la raja pero ya me dio paja que se la meta en la raja no quedó clara su su crítica y su poco talento literal como que el Juan dijo pero que quiso demostrar que él podría ver esto mejor porque ¿sabes que para otro año huir yo con una guitarra? no y al final termina con una foto de él claro controlaciones al más 569 talagante 2.6 talagante talagante ¿quién? el burro de la chanda viejo ni el burro te culéa viejo culéo ya 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 vamos con otra noticia vamos con otra noticia esto salió el día de hoy pero parece que ocurrió hace algunos días que atacan a un comediante sobre el escenario si yo nunca caché cuál era el comediante cuál era el el agresor el negro es el el agresor el comediante Steve Brown ¿el de pantalón amarillo te refieres? ¿ah? el de pantalón amarillo el comediante Steve Brown fue atacado en La Casa de la Comedia de Carolina del Sur no se sabe exactamente qué fue lo que inició el ataque lo que se especula es que fue un chiste malo era racista claro y esta persona se subió a que se que me dijo de haber sido yo enfome el mira estáis vendiendo Super 8 weón 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 toma conchetum super 8 super 8 toma weón I am the coolest monkey the jack the motherfucker the coolest monkey pero weón oh qué buen espectáculo oh ¿sabes que nadie nadie se mete hasta que se meten con el taburete no con el taburete no el taburete no el taburete me lo respetáis ese es el libro como ya han tecido el taburete lo pagamos entre todos y el alcalde está alegante diciendo esta guada debía de derecha esta guada debía de derecha aunque el chiste estuvo malo no recalde así que lo queréis cantar lo queréis cantar toma toma lo que voy a leer es el taburete no es pero sabes que no es primera vez que ocurre algo por el estilo ya bien don datón Jim Jeffries Jim Jeffries si por supuesto fue atacado también a puñetazo a puñete limpio a puñete limpio de hecho él lo describe en su estándar como que narra la a mí me tinca de verdad que ese comiante debe haber sido bien malito probablemente de hecho ahora va a ser conocido de Steve Brown claro mira ahora esta es la palestra para hacerse muy conocido si es bueno va a ser muy famoso y de primera línea y si es malo va dos semanas después ya nadie se va a acordar pero igual ahí se comió el taburete si porque el micrófono lo tira a la chucha ah y empujaron empujaron al herido ya se tira combo igual no si no se las quería llevar pelar pero igual igual el show imagino que había un show mucho mejor hubiera estado viendo esto pensaría que puede hoy día en Carla Tierra en Carla Tierra se viene en combo en vivo oye pero el pelado el pelado es como el mimo ese que bailaba el programa de Viñuela el jugado el jugado el mimo musical el mimo musical los chicos lo adivinaste la película y vamos con la última noticia y es la que abre el siguiente bloque claro falleció lamentablemente Nico Nicanor Farra 103 años era la noticia más importante y lo arruinaste y lo hablaste para la pared otra vez vamos con la última noticia por favor bueno como todos ya saben lamentablemente falleció Nicanor Farra 103 años de edad 103 años tenía al menos porque dicen que el certificado de nacimiento claro bueno mi mamá mi mamá está inscrita un año después de cuando nació o sea figuraba como 70 un año antes no lo que quiero decir es que ella tiene 71 pero su carnet indica 70 ah mira claro eso si eran muy comunes los errores en el registro civil y bueno como dentro de las actividades que se realizaron por su fallecimiento obviamente está el velorio que se estaba realizando en la catedral si no me equivoco si en la catedral punto en una iglesia claro y dentro de este contexto estaba tocando una cueca Colombina Parra y llega Sebastián Piñera para entregar su respeto y obviamente ah Colombina yo leí Colombia dije chucha no Colombina Parra porque estás velando en Colombia homenaje de la de la LN ya espérate como es la cuestión ya está Colombina Parra tocando una cueca está allá a todo esto antes de que llegue Piñera aprovecho de contar que no es el primer problema que habían tenido durante el velorio porque ya habían tratado de poner música de Violeta Parra y la gente de la iglesia no quería y te ven y le voy a dejar la cueca piñera y 20 hueones más espérate y no estás problema con Piñera ah que llega tarde está cantando está cantando y él se pone a saludar y a traer la atención a sí mismo es como cuando entra y la profe está hablando claro y peor ponerse a saludar a todo el curso por eso cuando llegáis y llegáis hablando de teléfono aló weón oye cómo estáis Héctor cuántos días de semana arriba los corazones obviamente no es toda la solemnidad al momento así como lo hice yo al presentar la noticia lo hizo Piñera pero en mayor escala no y Piñera tiene eso que yo lo veía ayer harto en redes sociales porque cuando empezó la presentación de su nuevo gabinete dio un pequeño homenaje a Nicanor Parra pero todo relacionado hacia él como yo conocía a Nicanor Parra yo me acuerdo cuando yo no voy a estar un día sin atraer la atención hacia sí mismo pero ¿sabes qué? algo peor que Piñera son todos esos chupapicos sí gente asquerosa y me hacían y aplauden están todos aplaudiendo y no aplauden no, ¿quién va a poder aplaudir Piñera con esos brazos? no, no puede no tiene ritmo ayer leí harto que Piñera es como esta gente que estos primos chicos que cuando estáis de cumpleaños tú y el Juan tiene que apagar la vela igual ese tipo de gente como ya aparte de hablar de nuevo sí Puente Sagrada tampoco era tan buena la canción de Conor Mena tampoco le pongo no pero era el menos famoso de la familia lo que estaba contando que la gente de la iglesia no quería permitir que pusieran mira, Bachelet está al otro lado sí, Piolita aplaudiendo Calleita no querían permitir que pusieran Violeta Parra en la iglesia y entonces iba amenazando bueno, nos llevamos el muestro ¿por qué no querían poner Violeta Parra no sé, güey por la música no sé igual sería bueno que de repente se abrieran la güey y decían ¡tá, güeya! ¡tá, güeya! yo eso encontré esta vez salió buena esta vez salió buena yo eso encontré que para ser siempre un güeyón tan ¿cuál es la palabra? bueno rupturista rupturista su muerte fue lo más natural claro fue lo más bueno, es que de hecho no fue antinatural claro, yo esperaba que fuese como claro, como que ¡ah! estaba, güeya lo cagué con chisme eso se ha sido como ¡oh! ahora me muero antimuerte bueno, pero lo bacán que tuvo que por ejemplo tenía un poema donde él decía lo que quería que pasara en su muerte que lo escribía hace 40 años mira, güeya yo también lo puedo hacer ahora de hecho yo tengo yo tengo escrito lo que quiero que pase en mi muerte ¿sí? ¿qué querés que pase? ¿no? no, las canciones que quiero que pongan Ángel Perón final todo confié todo lo que le hicieron en la película quiero toallas con mi cara que este es Mauricio Correa el güeyito sabe quiero que el güeyito sabe qué este es mi no, pero ¿sabes qué? yo cuando pasó lo de Camilo Aga yo también dije igual bacán que dejó una canción que murió la canción además murió junto con él porque la escucháis y te acordás se cagó no, y los bunkers más felices oye y bueno el segundo bloque vamos vamos a profundizar un poco en esto del fallecimiento de Nicanor Parra vamos a revisar algunas recetas de él y su relación con el humor y vamos a estar junto a Edo Vallejo que va a estar ahí revisando en profundidad el aporte de Nicanor Parra a la Comedia Nacional así es así que nos vamos con una canción esto es Green Day y ya volvemos con más en el sentido del humor le agradezco mucho sus palabras hola amigos del sentido del humor me llamo Miguel escucha los escucho desde el mega principio cuando estaban haciendo ahí el podcast con el amigo Copano de verdad desde el mega principio me parece muy muy bueno el programa es primera vez que los estoy escuchando en vivo así que súper bien quiero decir dos cosas al amigo Romero yo lo conozco desde San Antonio porque también soy San Antonino así que se varia el amigo y lo otro ya sé quién es es que puta que me gustó el programa anterior estuvo muy bueno nada mejor que hablar de la buena y sana comedia así que el amigo venezolano muy muy buen invitado y espero que el capítulo de hoy esté igual también saludo desde Londres desde Londres gran programa amigos es Miguel Alcaíno ya éramos compañeros de colegio no del mismo curso pero era del mismo colegio y él tiene un muy buen sentido del humor de hecho él tenía una página que se llamaba organización de gordos bastardos era un foro que ya no supe es como la película de Cuento y Tarantino es como el gordo bastardo de Austin Powers por él no buena onda bueno saludo vamos faltó que el hueón se subiera faltó que el hueón se subiera a la tauda a bailar puta el viejo sin respeto ah por piñera claro la gente se está como mimetizando con ese tonito medio oye faltó que se subiera a la hueón a propósito de bailar sabes que otra noticia pasamos por alto ya estamos de vuelta quiero dar la bienvenida a Marcelo Vallejo hola hola bienvenido Marcelo Vallejo ay se salió que innecesario no hola 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 oye este micrófono de mierda bueno estás haciendo interferencia el a propósito de bailar esta noticia que salió del doctor Simi que andaban buscando yo le mandé el link a Cintia para que mandara currículum nuevos bailarines están buscando yo me imagino que toda esa generación de rojo esa como te esperas que nadie vio están todos trabajando con el doctor Simi Ignacio Huerta todo eso que no le cuentan bien igual este este la risa que los pagos es penaltas tú que cheque bueno son hermanos y hay uno que tiene como 10.000 seguidores en Twitter y el otro tiene como 160.000 es como tiene que hacer exactamente igual bailar exactamente igual hacer exactamente lo mismo trabajar juntos y que te vea como el pico igual como el pico deberían tener un puro Twitter pero ¿cómo pasó eso? bueno oye bueno ahora que tenemos a Ego vamos a dar inicio a esta a esta misa esta es la sociedad de la noche claro no esta revisión de aportes de de a la comedia básicamente no aborto tanto tampoco no yo creo que sí yo creo que toda su obra es un gran aporte a mi me pasó que la primera persona que conocí no la conozco no conozco su obra pero yo creo que un gran aporte no yo lo conozco es una jugada muy insípida no que a mi me pasó que la primera persona que conocí como fuera del humor que yo dije oh el buen bacán como que me gustaría hacer eso fue Nicanor Parra fue Pinochet en serio fue Pinochet eso es todo lo que les voy a decir al respecto bueno yo obviamente tengo una conexión con Nicanor Parra bueno no yo no yo sino que el yo haber estudiado matemática haber estudiado física obviamente te vincula con la escuela todo guapo que estudió ciencias sabe que el caballero era oye pero el lector es malo era profesor yo no sabía eso si pero era profe era profesor de universidad de hecho la misma gente sus alumnos se movilizaron para que recibiera el Nobel como que hicieron una protesta para que la universidad de Chile no estuvo nominado era eso la escuela era para cambiar clases puta yo vi que porque vi dos notas una de ser tres hasta el año 2000 y una de ser cinco veces nominado es como las cuatro no sé si cinco siguiendo lo que decía él lo importante es que no ganó nunca no ganó nada y luego no son póstumos ¿no? 2011 premio Cervantes te moriste y cagaste yo creo creo que el primer chileno ganó ese premio premio literatura a nivel latinoamericano hispano hablante hispano hablante que es básicamente la gente que habla bien o sea en español pero bien pero bien yo se me entiende bueno Nicanor Parra Nicanor Parra no vamos a poner musiquita de fondo teníamos teníamos una portita que iba a poner música de violeta parra hablando con amigos también me pasó que me decían que chancho en piedra también ayudó harto a que fue la primera como banda como gente que lo escuchaba y decía como esta música es como chancho en piedra pero la letra no es tan chancho en piedra y mucha gente conocía a Nicanor Parra por esta canción sinfonía de cuna esa generación yo creo que empezó a descubrir comienzo de los 90 del disco peor es más carla laucha sí buena canción de hecho yo creo que la mejor de ese disco de Saico de Saico no porque ese disco de ese disco era flaco el Lalo sí eran todos flacos y tenían los dientes muy chuecos aparte Nicanor Parra vivió 103 años esto implica que supo toda la guerra todo lo que sabemos de historia moderna él lo vivió él vivió todo vivió todo nació el 14 o sea nació cuando empezó la primera guerra mundial el loco sabe desde que el loco se enteró hoy murió Francisco Fernando de ahí para adelante todo lo que pasó claro y decían que su secreto para vivir tanto era la vitamina C pero no esas pastillitas tontas que uno se toma la fruta no no la fruta el ácido ascórbico eso consumía ácido córbico ascórbico ascórbico mira tú yo compro esas tabletitas de la feria todas las mañanas en la oficina se echaba una un kilo de naranja a las primeras por eso la fruta decía yo claro pero él químicamente o sea compraba compraba el ácido compraba el puro ácido pero se está diciendo que hacía naranja es lo contrario te lo escuché en la pasada también parezco la mentira igual me dio risa porque cuando murió estaban todos los periodistas como afuera de su casa en las cruces y el güey cuando estaba vivo dejaba que entrara la gente y ya que le iban a abrir ahora ni cagando yo tenía una amiga que de repente iba a la casa de Nicanor Parra sin que él lo supiera sin que él lo supiera se llevó unos cuadernos me vendió un port de cuadernos no no llevaba los libritos para que él se los firmara y le escribiera cosas que desagradable de ser o sea yo creo que si tú le nombrás a Nicanor Parra de esa amiga y dices oh si era buena pesada que huella con sus libritos que firmaba el librito no buena onda oye no sé vamos a revisar algunos artefactos para que cachemos revisemos algunos artefactos ilústralos que es como la obra más conocida porque fue una obra plástica escrita etc básicamente fue el primer memeador antes de que existieran los memes él tuiteaba antes de que existieran los memes y hacía memes antes de que existieran los memes esta es otra canción también de El Hombre Imaginario de una banda que se llama Los Viejo Jóvenes que es muy buena con un rol progresivo con la letra de El Hombre Imaginario la voy a adelantar así como ponerla en la mitad para que se escuche porque me gustaría después revisar la siguiente versión de El Hombre Imaginario que está ahí antes de eso está muy desordenado eso oye mientras tanto algunos comentarios algunos datos los primeros registros de antipoesía como tal de Nicanor Parra le partieron en una revista que él hizo contada en el colegio con unos amigos que se llamaba Revista Nueva y él contaba que en el colegio los que se caracterizaban los que eran populares eran los típicos jóvenes que jugaban al fútbol al básquetbol entonces ellos como una contra propuesta hicieron esta revista donde no sé hacían chistes se burlaban de todo y en el fondo él definió en algún momento como la antipoesía como la pedancia de ellos mismos contra la vulgaridad de estos otros jóvenes que eran populares y él empezó a escribir poemas que ya se podrían definir como antipoemas como en el 38 pero el libro antipoesía como tal salió como en el 50 y tanto y ¿no qué estás diciendo el 38 con nada? no ni siquiera un espermio de hecho él en una parte dice que claro define la antipoesía como la pedantería más ordinaria como algo así como esa misma expresión pero eso parte porque él quiere abandonar el ego de los poetas de la época finalmente como que el poeta era mirado como un hueón demasiado cool y él no quería hacer eso él quería escribir poemas y salir de eso eso es que estaba genial que es lo mismo que me pasa con bandas de música con un montón de que esa letra tan como real concreta ¿no? por ejemplo a mí me carga no sé pues oa estereo lucibel y todas estas cosas que son como abstractas y todo a mí me gusta no sé no sé me gusta 30 minutos bueno me gusta 30 minutos me gustan las cosas concretas que digan lo que es ¿cachai? y Parra tenía eso que era muy concreto en sus letras de hecho hubo un problema con Mauricio Redolés a comienzos de los noventas otro gran poeta en algún momento hay que mandarse un gracias por su parte yo lo admiro con todo mi corazón y él una vez fue al de jueves y lo invitaron a Mauricio Redolés y dijeron y dijeron usted canta unas canciones de unos poemas de Nicanor Parra ¿nos podría decir un poco? y dice puta la verdad no me acuerdo de ese pero dígalo si tal no creo que sea grosería si total en Nicanor Parra nominado al Oscar al Oscar al Oscar al Oscar el primer antipodero transexual y Redolés dice puta no me acuerdo muy bien pero básicamente es de un viejo que se quiere culiar a la muerte claro y salió la puerta la segunda el otro día que no tienen que pedir disculpas y fue terrible y después en el siguiente programa llega se supone una carta de Nicanor Parra escrita con la letra de Nicanor Parra que era muy fácil de copiar porque todas la conocen y donde él dice y yo no tercié en esta entrevista y me gustaría que me dejaran a un lado porque yo nunca tuve nada que ver con no sé qué cosa claro ¿no tenemos por ahí una historia de Redolés que está en la pauta? es que es muy largo es muy largo es lo mismo que acabo de contar ah ya te salió mejor mejor que Redolés dejemos la palomalaje a Redolés claro sí dejemos la palomalaje a Redolés y Redolés bueno tienen esta canción que es El poeta y la muerte que es un poema de Nicanor Parra que él lo musicaliza así que eso básicamente para que lo escuchen muy buena a mí también me pasaba que cuando un niño escuchaba algunos poemas de Nicanor tenían claro chilenismo y la vieja la cacha y que te culé entonces era como weón ¿qué está pasando aquí? y eso era chistoso lo que me impresionó es la cantidad de gente que de repente conocía a Nicanor Parra como que en las redes sociales siempre pasa eso cuando muera alguien y siempre lo ponen diciendo ay ahora todos son fanáticos hay una curva de redes sociales que cada vez que pase algo pasa exactamente lo mismo como que mucha gente lo homenajea quizás podremos prepararnos y crear como un sitio web de gente que podría morir pronto hay una material yo ahí soy bien honesto porque por ejemplo con músicos yo como todos saben soy un ignorante de la música pero tú cuando murió David Bowie yo no hasta que salió sonando Under Pressure con Quinto te juro por Dios cuando dijeron Under Pressure ah él era David y todos pero él es un sí y también con Prince y con varios guanes como que no cachaba hay una página que hace algo muy parecido a lo que acabas de decir TheAtlist.com TheAtlist coloca una lista de 50 celebridades que de acuerdo no sé pues a informes médicos filtrados etcétera tienen una alta probabilidad de morir dentro del año entonces después al final sacan la cuenta de cuánto acertaron en el año pasado que le acertaron como 17 algo así pero sería bacán que esa misma página tuviera al lado archivos comprimidos de canciones y todo para que tú la subas cuando mueras para que estés preparado y también post en contra como todo el StarTech Pack de hoy cuando muere alguien con juego compro el video TV en la tele se hace eso a los cuales que son en prácticas hay documentales de los mandan a hacer la notita como de obituario ¿cachai? como actualizarla cada cierto tiempo ¿cachai? porque tú la de Nicanor la había hecho una compañera mía de trabajo en el 2005 la había hecho hace 4 años entonces la tenían ahí y cuando murió la tiraron y salió ella y dice guau mira este y ni siquiera ahora estaba en prensa ahora pertenece a la área de entretención que bueno que se murió al fin para la minuta no era como guau ahí está la nota y claro en la notición de la tarde seguramente en la noche la habían actualizado y todo lo tuvieron todo el día para hacerlo y mientras tenían eso y como esa tienen cargada muchas me imagino que la de Don Francisco debe estar hecha si se muere tenés que tirar algo al aire Cristóbal Soto en Twitter dice guardan este tuit Stan Lee se muere este año y es verdad o sea no sé si es verdad que se va a morir pero ya murió socialmente pero ha estado en The Deadly como 5 años seguido igual que Stephen Hawking también se dice que luego ya para el charuco John McCain está en la lista John McCain mira Maca dice que vuelva la siguiente que se le extraña la vamos a tener de vuelta en un momento y Cristóbal Soto dice concuerdo la fórmula de la comedia no tiene que ser la trinidad si tolerancia cero pudo admitir mujeres ¿por qué la comedia no? ya como si fuera un debate un debate inexistente oye si que onda esos fans que quieren armar la pauta de la weá que uno lo lee en Youtube oye si que no pongan el chantito para cuando digan cosas falsas cuando sean cosas fome el don ratón tiene un disco duro de 10 terabytes en su cabeza que manera tiene el dato de cualquier cosa que salte si la he marcado claro y ahí tengo como un modem mira Robert Matos un poco más violento y se murió la weona Canberra también ahí guardemos un poquito con la violencia si no es necesaria la weona de Canberra porque cuando murió yo no tenía ni idea claro y puede haber sido la Canberra puede haber sido la de Garbats puede haber sido la de claro puede haber sido cualquiera un diario mexicano un diario mexicano puso ya es zombie ya es zombie fue bueno igual o sea ese yo lo diría como un chiste en Twitter está bien es como la cuarta mexicana lo que era la cuarta antigua es que yo encuentro que fue bueno porque yo leí muchas veces ese chiste como que se dio harto ya es zombie el oro de de sus canciones contra el salvecho contra el salvecho y todo pero bueno dijeron y si lo ponemos de titular ahí ya el descriterio es que se titularan como voy y vuelvo claro que lo pusieron también en nulo porque el distinto porque claro y que toda la cadena de vuelo lo encuentran gracioso si vas así el editor que iba así y que pasó tantas barreras eso es lo más de hecho el repartidor de diario podría haber visto no es que no voy a poner no estamos viendo algunos de los artefactos algunos memes revisémoslos con calma por ejemplo hay una pelela con una tapa de olla y dice al paso que vamos en el año 2000 comeremos caca dificulto que alcance para todos ya teléfono de Hitler no sé por qué no entendí colección Vicente Huidoro soy frigida solo me muevo con fines de lucro respuesta del oráculo haga lo que no era tan chistoso el viejo no pero qué oh yo recuerdo que mi hermano tenía muchas tarjetitas de Nicanos Parra pegadas en su muralla en su departamento soltero mira hablando de eso yo tenía la edición especial en honor a Parra a Parra de Clinic que era como 100 páginas y la página en el medio era el poema ese de Toma de Coca-Cola que es como el santo ¿cómo se llama? pero que es como una carta de un psicópata no dice Padre Nuestro que está en el cielo santificado sea tu nombre ¿verdad? y eso forma la crónima ah crónima estaba pensando en otro en que junta muchos titulares de cosas y crea noticias distintas ajá eso es como los memes se llamaban caligramas ahora lo hacen memes como que mezclan las portadas de los diarios y le cambian las palabras y las fotos y le dan otro sentido se le parece la muralla del The Clinic oficialmente podemos decir que los memes lo inventó lo inventó lo inventó lo inventó generalizado no yo creo que vamos a ir muy joño tú vas bien mucho porque tú eres un hombre ordenado sí pero estoy envejeciendo rápido pero va a cargar con la muerte de nosotros dos de hecho no me importa mucho yo te conocí en abril y ya está sí cada programa estáis más viejos yo soy como Benjamin pero al revés o sea una persona normal envejece solo pero al revés ya está ahí con el homenaje a Nicanor Parra muchas gracias muchas gracias caballero de hecho hay discursos hay varios donde él sale leyendo sus propios chistes y tenía hueás buenas de hecho a mí el mejor que esta explicación del capitalismo que él hace de que hay dos panes yo me como uno si yo tengo dos panes y yo no tengo ninguno estadísticamente hay un pan por persona exactamente oye Siente está aportando acá dice que Nicanor hizo una intervención en donde tenía a todos los presidentes colgados en el Museo de la Culeada ah sí wow muy buena bueno cabrón aguante los fachos venga yo siempre le mando audio pero no los puedo escuchar porque estoy trabajando trabajo en el mueble en una tienda culiá y esta hueá el capitalismo culiá me tiene cagado puta que hay gente en esta hueá y dejan todos pasados a rajas el pendejo culiá votando a los hueás ya saca este hueón no es que esté enojado pero quizás esta vez el comunismo no está tan mal si fuera si tuviéramos ese sistema por lo menos la gente no tendría plata de mí nada un abrazo cabrón ya un abrazo primer audio que te ponen al aire y decís puta hueón el primer hueón que descubre que el bullicio del mol molestaba claro y sabés que está molestándome el mol el viejo hizo los memes pero tan buenos no eran tampoco es que a lo mejor nosotros no somos tan inteligentes Rubén Colimán dice hueón si en algún momento roncorrete era gracioso para su época ni canón era hilarante es verdad Joaquín Muñoz dice que buena página sacó Don Latón muere Buch de Derlis no Derlis.com Camilo Ismael dice era tan simple la hueá de los dos panes y tan mal que lo explicaron puta pero es que un clásico si figurando todo el mundo lo sabe amigos llegó el momento de las 6 7 no llegó bueno cabrón oye porfa no le digan los fachas los seguidores la hueá mala por favor por favor no hagan esa hueá pero si nosotros no le decimos así yo creo que le habla a la gente que escucha si claro hace mala publicidad hicimos un chanchito porque nosotros nos sentimos culpables cuando decimos algo así y es para tirarla para la talla pero no no se define así tal vez no tampoco los bukakis no no por donde no 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 se pongan nombre escuchen la hueá tranquilo escuchan el programa tanto rato pensando como nos podemos llamar como nos podemos llamar la necesidad como de definirse con un nombre es que es necesaria la etiqueta es necesaria después van a estar por la historia diciéndole así como hola los bukakis y le mando un saludo a los bukakis no por favor no oye vengo haciendo los bukakis tú no soy bukakis oye vamos a hacer una reunión de bukakis junta de bukakis en la clase de la mujer oye pero yo tengo que hacer una queja con respecto a eso ¿qué pasa? porque ustedes saben que aquí han nacido los malandras claro venían los vaqueros pero nadie se reconoce como tal cuando tú te topás en la calle con la gente te dicen ay yo soy vaquero o ay yo soy malandra nunca he escuchado que se reconozcan es que se autodenominen es para el twitter yo he estado en los shows de los chicos de humor cuando hacen su stand up y los malandras se reconocen como tal así oye Cristobal es que todos dicen oye sáquense la bolsa neopren de la boca antes de mandar audio de whatsapp si es verdad ya dijimos que esos audios así no a ver otro lado yo creo que deberíamos llamarnos los antifachos no claro a don Nicanor así que eso saludos bueno tampoco me gustan no me gustaba ese chiste que era que Nicanor Parra desinfecta la casa con antipoeta miren me gustaba cuando suelda usa antiparra y se neutraliza el ay no se me ocurrió el antídoto antipático pero no tuvo contexto mañana vamos a poder decir que se murió antiayer muy buen programa desde tierra 2 yo creo que es uno de los mejores programas de humor ese humor no escucho nada eso también pasa en todos lados que es como este programa si es bueno yo creo que en este momento como que todo es un análisis constante el mejor programa todavía va a salir vamos para arriba vamos con la vamos con la siguiente sección esta la tengo ganas esta la tengo ganas oye como me imagino que se supieron el jueves y viernes de la semana pasada se transmitió por canal 13 el festival de las con si y el día jueves se presentaron los locos y el viernes león murillo partamos con lo bueno león murillo lo vieron no si no yo no que les pareció oye a todos estos son todos buenos vamos a partir por la premisa que son todos buenos yo lamentablemente que es un trabajo y que todos lo respetamos no es con afán me imagino que es la rutina que hacía en los casinos que la vi en el montichelo una vez que la fui a ver y ahí me reí harto no sé si será la misma que presentó o no en parte yo vi una en el montichelo también y no era la misma ah ya claro edo vallejo que te pareció león murillo león murillo me pareció bien me pareció creo que a veces estuvo medio perdido te agaste con la sala que es lo que venía no 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 yo respeto mucho el león le tengo mucho cariño te tiramos a pelear a ti de hecho tuve show con él hace dos semanas atrás el último show yo lo vi harto lo vi hartas veces y como este alivizado y tenés que filtrar cosas como que yo creo que va por ahí pero no en general super bien la rutina me gustó nada que decir exactamente lo que yo creo que se agradece el chiste contingente había harto chiste contingente eso le vi harto que es lo que la gente espera de ver de león murillo es lo que conoce por la tele de él claro chiste de bachelet de piñera y un esfuerzo por hacer una rutina inteligente me pasó también un poco que es como lo que me pasa con muchas rutinas de stand up que el hilo conductor es muy delgado entonces como que se siente como un paseo por temas y como una historia que nos cierra muy bien como intentando que todo tenga sentido como coherencia pero más allá de eso me reí me gustó la gente se rió harto también que es lo importante más de lo que cualquiera de estos hueones lo importante es que la gente se rió y que era un show completamente distinto a lo que habíamos visto en gala en el festival en todas las otras cosas que al final el show en vivo es para la gente que está ahí en vivo y más allá que sea para la televisión que tenés que convencer a la gente que está opinando en redes sociales el show es para la gente que está ahí la gente que está ahí la pasó bien y estaba la BIN de público y lo mejor de todo que también huevió a la BIN la entrada y lo otro que más allá que te puede haber reído más o menos no hay nada que como que criticarle como decirle así como como no que fome lo que hizo o que mal que tal cosa lo hizo su pega la hizo bien cumplió exacto y se nota que hay un trabajo detrás y me gusta que al final al final como que ponen como redobles tambores y como que la gente aplaude y es como le damos la estrella entonces y él se la dan a todos así que con eso vamos a lo que nos convoca claro y hablando de eso como les decía se notó un trabajo en la rutina de LUN ahora vamos a cagar a los Wares Kuma ahora encontraste la rutina de los locos del humor ya que pasa con él la rutina de los locos del humor es un déjà vu es ver es un loop Olmue 2013 Viña 2014 Viña 2016 Talca 2017 mira le pasó que yo la vi no la vi completa porque vi no sé 5 minutos 10 minutos y dije esta rutina ya la vi esta rutina ya la vi están pasando un video como por cuarta vez mira ya que empiece con la versión de Gundam Style no parten con esa no me acuerdo como se llama ah Nenemalo si ah cambiaron la canción bien si no sé pero en la misma las últimas cuatro efectivas tanto chiste repetido tanto chiste repetido y como esa sensación de generar como esa incomodidad del humor me gusta esa exploración pero a veces como sal de ahí si sobre todo esta en la tele yo cuando estaba en la U recuerdo que esa esa con mancar y tu mamá en el pará guatona estas en brillo y los membrillos empanadas empanadas yo me tomo membrillo cuántos restos 500 y la sal 10 lucas 10 años haciendo pero mira sabes que la rutina era mala pero la canción es buena pero la rutina es mala yo gané un campeonato de bailar como guachiturro ¿sabes? gané un campeonato de bailar como guachiturro me estáis weando a mis 24 años ¿y quién te certifica eso? mi compañero de de la cost igual que los igual que ahora ¿quién certifica eso? la luberita bueno yo quiero destacar de que cuando sucedió esto al tiro nos reunimos en el grupo de whatsapp del sentido humano y dijimos tenemos que darle el resto porque lo que acaba de pasar en televisión es inaceptable suponemos que la junta de gobierno me acordé de lo que iba a decir yo estudié psicología y recuerdo que para el primer año me acabo de acordar yo estudié psicología no sé qué hago acá chau me acabo de acordar es que a mi hijo no lo he yo se te he quedado en la de abierta guachito yo soy un profesional ¿qué estoy haciendo acá? oh trabajando gratis pudiendo yo creo que vivir en mi carrera estudié psicología que estuviera tres días revisando videos de lo que está en humor no a lo que iba ya lo estoy haciendo con tu vida me lo cuestiono me lo cuestiono no ya ya tampoco fue son los dos psicólogos ¿verdad? es verdad pero mira a lo mejor te pasó a ti también pero yo soy ingeniero yo soy matemático yo estoy bien pues no tengo pie es verdad yo estoy bien yo el primer año estudié antropología estudié el ramo de antropología me acuerdo que el año siguiente tuve epistemología me pidieron un trabajo muy parecido al que me habían pedido el año anterior en antropología entonces yo pesqué el trabajo actualicé alguna cita no sé metodología de la investigación de edición 5 el año siguiente la cambié a edición 6 y me expliqué la misma hueá y me fue bien claro una vez claro pero no podía hacer lo mismo cinco veces claro ¿cachai? hay una cuestión ética y de trabajo también y porque uno espera que a medida que uno va creciendo tu calidad del trabajo vaya creciendo también ahora viene evolución sobre todo el humor claro entonces ya detectamos esto con el grupo ajá y medida pega de ver las cinco últimas rutinas wow cinco años cinco años estudiando de los locos del humor de los locos del humor las cinco últimas rutinas de festivales ya que tortura te mandaste por sanidad mental oye un aplauso para todos porque la pega o sea para ti la comida es un apostolado mira se ve la libreta mira si se alcanza en hora cero chistes todo lo que está subrayado son chistes repetidos oh todo lo que está subrayado son chistes que en algún momento se repitieron wow y para esta revisión seleccionamos aquellos chistes que se repetían tres veces o más seleccionamos lo hiciste con un equipo de gente sí con mis minions seleccionamos los chistes que se repetían tres veces o más porque si no los dejábamos en dos era ver las cinco rutinas de nuevo claro wow qué impresionante no miento en cada rutina hay como un bloque un bloque que las diferencia a las otras ya pero por cosas de la vida es justamente el bloque que suele funcionar menos en cada sí y que no es que sean chistes no se creen que sean chistes de otros artistas callejeros que no lo habían usado antes por ejemplo el clásico chiste de la empanada no lo dijeron ahora creo ¿no? o sí no sí esa es la columna vertebral de todos los chocos conchetumada sin la empanada no existe no existe entonces vamos a revisar veamos el primer chiste vamos a ver el primer chiste el primer chiste es ¿qué hace para ser tan hueón? a ver mira oye si de verdad pasa un camión recolectando hueones este se sube solo sí pero vos vais manejando por hueón me podías explicar que haces para ser tan hueón yo veo tu foto todos los días y ahora estoy más hueón también te mandé a un piano eso es el chiste eso fue Olmue Olmue 2013 no existe no es malo Olmue 2013 Olmue 2000 vamos a Villa 2014 Villa 2014 oye yo de verdad me pregunto ¿qué hace para ser tan hueón? veo tu foto todos los días ahora estoy más hueón porque te mandé a ampliar ya hasta le estoy dando más la gana eso fue Viña 2014 Vaya de Avatar Viña 2014 ya segunda vez fue el año siguiente a ver ahora vamos con Talca 2017 ah ya no este tiene una Fort Terry ¿cómo se llama? no una Blackberry 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 es un Fort Terry Fort Terry un perro ¿qué haces por ser tan hueón? yo me levanto bien temprano como la once y veo una foto tuya y ahora estoy más hueón porque te mandé a ampliar así talca 2017 el cual Ana Balón tuvo el cuidado de modificar oye y lo único que cambia es el peinado del hueón sí el único y el color del traje que se parece a ahí tenemos uno que Canal 13 lo bajó lamentablemente pero el Canal 13 es más bacán porque lo bloquea antes que lo veamos para que es un buen empático lo más gracioso es que lo bloqueó de su propia cuenta se auto bloqueó oye bueno pero para que crean estuvo también en Las Condes 2016 sí también lo sí y claro en Las Condes mostraron exactamente el mismo video el mismo chiste pero no ha sido el único chiste porque también el de Los Membrillos que es conocido es una extensión del titular lo parafrasé recién también lo repitieron en todos los festivales en todos los festivales no, salvo uno en Viña 2016 no lo repitieron porque dijeron como tan querera pero alguien puede decir pero chiquillos por algo se llama rutina iba a llegar a eso después pero vaya por favor ¿por qué habla así esa persona? ¿ah? ¿por qué habla así? porque no sé así habla la gente claro entonces como se llama rutina entonces obviamente tiene que ser algo que se repita claro la diferencia me imagino que para allá también iba Héctor es que esta web es televisada es el mismo público y que por ejemplo el Dinamito Show lo que hacían que yo encontré genial que fueron ya los festivales en el 97 una vez estuvieron dos veces dos veces en el mismo festival pero después cuando volvieron en el 2011 si no me equivoco el 2001 no pero cuando volvieron ya con los ternos amarillos que estuvieron cerrados como un mes en una cabaña escribiendo el video nuevo era bacán porque eran los mismos chistes me refiero con las mismas bases de los chistes pero actualizados y le dan una vuelta para que uno dijera como que lo sintiera cercano pero dijera no era lo que esperaba exactamente en cambio aquí vamos por favor en el contexto este chiste es una extensión del chiste de la empanada donde el Hugo le dice al compañero que ahora vende membrillo si orgulloso para 200 pesos los membrillos suelen el cuero y así coloca la bolsa de sal la mamá vende cocaína ¿qué sal? a él le gusta esa precariedad que tiene lujo ¿qué sal? esa que la dice la bolsa del ajo ¿cómo sois tú? ok ese es el chiste eso fue Olmue 2013 vamos con Viña 2014 la cápsula del tiempo de dos la torna pero que lo que pasa es que ahora tu mamá ya no vende empanapos en esta época ahora viene la temporada de colegio ¿y qué vende ahora? la mamá ha sido los membrillos y así coloca la bolsa de salgas oye pero que cheque no se ve afectada por la inflación ¿cuesta lo mismo? puedes decir lo que querés del chiste pero la vieja tiene la coca barata y esa guaya esa guaya se le va a dar pero ahí la de estar pateando la vieja sí no la vieja le mete raspado muralla le está metiendo bicarbonato a la guaya porque no puede mantener el precio no puede ser tan buen dealer oye le voy a decirle a tu mamá que lo está para que no y la vieja es seca porque lleva un año vendiendo cocaína y no la han pillado 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 de 2017 a ver la mamá Tugán mira no les vamos a explicar algo la mamá Tugán ya no vende empanada ya déjate ahora vende membrillo fuera de la escuela déjate con eso y la gente agarra para a 200 pesos los membrillos y a 5 locos a la bolsa de sal ya con culpa oye ahí pasaron 3 años desde el anterior y no subió no subió no subió le metió porque tú lo sabes que en Santiago somos monitores y apoyamos ya esa era tal y lamentablemente no vamos a poder ver el de de Canal 13 pero también estuvo en las condes ¿y a cuánto estaba la bolsa de sal en las condes? a 5 o 10 ahora en las condes importante sea claro la tenía lo mismo porque si ya o sea 4 años vendiendo la bolsa a 5 lucas ya hay una hueá rara ahí no de hecho la vieja ahora bien en las condes ya la iba bien la iba bien oye como les decía la idea eran los chistes que se repetían al menos 3 veces pero el próximo no va a poder verse la tercera porque era de las condes claro pero un comentario de que claro pareciera como que estamos siendo demasiado quisquillosos es con ay hueón obviamente si buscáis un chistecito se va a repetir pero realmente los chistes son todos porque eso es un ese es el es como el remate final es el resorte del chiste pero la rutina completa el bloque completo es el mismo entonces son muchos minutos repetidos de hecho era terrible porque en Hazme Reír que era el programa donde concursaron ellos sí casi todas las semanas actuaban y las 2, 3 primeras eran muy chistosas porque eran segmentos de una gran rutina pero después repetían lo mismo y solo cambiaban como el entorno como eran doctores después eran arquitectos y eran los mismos chistes entonces al final no sé a mí lo que me da radio es la flojea de la hueá es como hueón como mierda no cambiáis la mierda porque más encima alguien me puede decir ya pero si no son los locos todos lo hacen claro porque esta costumbre es como casi un folclor de la hueá es como esta rutina la hacía Dinamita en el año 90 y antes de esa la hacía el no sé cuánto en el año 85 y esta hueá la hace el loco Freddy no sé y este hueá la hace los payasos jajaja no tengo idea entonces yo esos chistes los he escuchado en la micro de payasos de micro como tú bien decía y algo que es un término que se ocupa mucho entre los comediantes es el de quemar las rutinas cuando lo presentáis en un contexto público que va a ser televisado que va a estar después en internet hueón todo el mundo las va a ver y las va a volver a ver no podéis decir lo mismo de nuevo claro encima estos hueones en Viña 2016 el año que fuimos el año que estuvo Natalia Valdebenito Caroy Ruminot Meruane y Los Locos del Humor ¿cierto? y Rodrigo González estos hueones fueron el pic de sintonía no Natalia no Carole estos hueones marcaron 47 48 puntos fueron lo más visto de ese festival y uno dice ah bueno con eso ya no van a repetir más los chistes ahora sigue la quemaron la quemaron la quemaron no compadre no la quemaron nada siguen aguantando y uno puede decir bueno pero es que entonces ¿por qué la gente se sigue riendo entonces? yo no soy fanático de ellos pero ahora los voy a seguir solamente para saber si la bolsa aumenta su valor en el tiempo el 2025 si no ya voy a ir a ver a ese señor ya no van a haber billetes de 5 lucas y van a seguir vendiéndolo va a salir ese huevo el billete de 5 lucas el siguiente chiste lo vamos a ver aprovechando que Chaco es de nuevo ahora ya es igual es igual al primo era igual a la hija de los 80 y también se está repitiendo tenemos otro chisterete yo te vestía de combate tenía combate fusil corcoran bototos fama a reverla ah ya te lo contáis todos los años que te equivocáis yo estaba ahí cuidando que no se pasara ni un peruano para sí bien y había los soldados peruanos yo los veía así musculosos grande yo veía a los soldados peruanos grande si me hacían puras cocinas con las manos a ver que te hacían puro gesto obsceno a ver por ejemplo mira me hicieron así ya después así después cabrón la legal así y después me hicieron así ya y tú qué hiciste yo fui para allá que tenís peruanos a mí le pegué a todos los peruanos yo pero cómo se te ocurre hacer eso estúpido porque no te das cuenta lo que te hacían ellos con las manos ellos con los objetos de las manos preguntaban de qué rama del ejército pertenecías tú cómo eso son tácticas militares ellos decían si tú eras paracaidista infante misilero o simplemente estabas de vigía aplausos se puede saber qué pensabas tú te voy a agarrar yo entendí una cuestión que era que a ver por ejemplo yo entendí que los peruanos me decían a mí que al caer la noche iban a cruzar donde estaba yo me iban a hacer el amor hasta sacarme el ojo ese es el chiste es un buen chiste sí es un buen chiste 2014 fue eso viña 2014 ya uno diría bueno que la siguiente vez fueron viña 2016 sí pues dos años después hubo un año en el que podían haber creado claro en el mismo festival de viña en el mismo canal en el mismo canal y yo veía a los soldados peruanos musculosos no va a ser necesario que lo veamos completo mira y a este weón ahí riéndose como si el primero es que lo escuchan y de repente weón me hicieron puro gesto obsceno a ver que te hicieron cambian los trajes cambian los peinados los chistes cuando y me hicieron así hablan fuera esa es la wey que hay que cambiarse de ropa no va a ser porque yo actúo siempre con la misma ropa tengo que andar inventando chistes nuevos por eso el bombo fica tiene que cambiar la wey siempre anda igual claro claro una de dos una de dos viña 2016 ahora talco a 2017 yo ahí rascado está a lo mejor haciendo guardia y yo veía las soldadas peruanas musculoso grande ha sido una wey oh el mismo gesto lo mismo y me imagino que ahora el que la esconde salió de nuevo no salió pero bueno había otro que era el de la cárcel que lo vamos a poder ver dos veces nomás pero vamos a rellenar un poco pero se entiende la idea claro porque como tú bien dijiste estás a Concepción por lo menos entre los comediantes ahora que una rutina televisada o públicamente expuesta ya murió claro y estás obligado a tener una obra nueva sí quizás algo tú pudiste rescatar un chistecito yo me acuerdo que cuando Leo estuvo en Olmue y después estuvo en Viña claro rescatamos creo uno o dos chistes que fueron pero one line así cortito claro porque dijimos puta en Olmue claro pero Olmue eran 22 puntos te costaba mantener ojalá mucha gente viendo entonces va a ser distinto ahora los locos del humor igual corresponden más que cercanos que a un estandapero a un humorista antiguo donde tiene como una batería de chistes que ellos pueden utilizar claro entonces es entendible que no sé los chistes que contaron no sé Dinamite Show los cuenten ellos después los cuenten otros ellos como que no se rigen reversión de los chistes ellos no se rigen hasta esta ética porque ellos en su rubro no sé si rubro es la palabra es su gremio no tengo idea claro no corre pues como ah obvio obvio que puede robar pero que sean pero no vaya a presentar la misma rutina en cada ¿cachai? puede ser chistes que sean viejos que lo hagan otros actores callejeros pero hacer tus versiones y en cada festival mostrar distintas versiones de chistes que ya tenéis oye y estamos dejando de lado la homofobia la celda claro uy eso es lo terrible de esta conversación de hecho de este programa de hecho quizás podríamos detenirlo a hablar de eso pero a mí más allá de todo eso lo que me molesta es que se debe ser un chiste homofóbico y racista puta que sea uno nuevo claro por lo menos vamos con el último con el último chiste que vamos a revisar porque si no podríamos estar todo el día ¿qué pasa con vos? ¿y qué me estáis haciendo así? ya no engañas a bajarte de peligro es el choro yo ¿a qué son quién ese tipo de gestos? si vas el chorizo yo hermano ¿qué pasa? ¿pero por qué hablan de así? yo peleo yo estuve en el canal ¿a dónde estuviste? en el canal ¿en qué parte? adentro pues bueno hasta ahora afuera a ver explícame ¿en qué cárcel estuviste tú? allá en Santiago 1 ¿sí? sí oye que como si ahora ¿qué pasa? ¿te salió el buen choro? ¿qué te dijo? me dijo yo la llevo ¿y qué pasa con vos? yo le dije ya vos nomás te vas a darte la ropa ese es el chiste buen chiste buen chiste ¿sabes que no se cuestiona la calidad del chiste? claro el problema es que el problema es que dale play es su persistencia en el tiempo la que nos afecta ¿te das cuenta? exacto yo soy choro hermano ahora es choro sí yo estuve en Cana ¿a dónde estuviste? en Cana ¿en qué parte? adentro porque vos no había hasta afuera ¿en qué cárcel estuviste? en Santiago 1 aquí en un expuesto te cagó te cagó te cagó te cagó contextualizó el chiste buen cuidado ¿cómo llegaste para enfrentar a la población penal? caminando mirá querían puro cocotearme buen sí se llevó me nomás quedó el choro y llegaba ya que la ya que la ya la ya eso los locos decían vamos los hueonches con el loco Hugo hasta que salió el hueonchoro ¿y? me dijo yo la niña ¿qué pasa con vos? yo le dije ya vos nomás te vas a lavarte la ropa mirá qué jugada es que igual cuando tú te des la cárcel mal de una vez ya sabés cómo comportarte claro no te pasé nada malo sabés que la ropa y el loco Hugo un nombre muy recurrente en todas las cárceles claro yo me acuerdo de bienvenidos con el loco Hugo uy el loco ay mamá bueno ese es nuestro homenaje a los locos de humor aligator parra gracias por soporte de tres chistes repetidos oye tenemos algunos comentarios como gato dices la rutina no la queman la jalan y así con Lucas con chitumales vamos con un audio bueno chiquillos cómo están Ignacio por acá oye ese chiste de los soldados lo contó el profe Rosa también en Mentiras Verdaderas no me quedó por el 2013 por ahí también es bastante repetido sí porque está bien si son chistes el profesor Rosa hace eso cuenta chistes antiguos de su manera sí hay una cuestión un paréntesis que le deberíamos hacer también un gracias por soporte al profesor Rosa ah no porque le hace chistes es que sí me pasó eso yo también lo canso tendría que ser el profesor Rosa pero no hay algo que me gusta mucho del profesor Rosa o sea de Iván Arena que cuando cuenta chistes mete un personaje que le cae mal hay uno que no hace nada no sepa que lo meto y había uno y el otro estaba cagando ni aportan el chiste pero lo meten guau y ahora tengo cariño en la raja muy divertido bueno no sé por qué me tinca que Don Datón tiene al venezolano esclavizado buscando viendo videos malos así que un llamado atención nunca tan macho ese chiste es con nosotros nosotros sí pero con nosotros cabros de verdad me alegra mucho en la soledad eso saluda a todos y eso muerto parecía que venía algo sí qué bueno que qué bueno que hay mujer escuchándote mira la única mujer que comenta y comenta con una pulcritud con un conocimiento con una claridad modulante le faltó cabrano ya deja los Héctor Romero ya están muertos muy bueno Cinta Gallardo dice en New Radio el problema de los locos de humor es que se enamoran de sus chistes y no pueden dejarlo ir es un problema que tiene que ver más yo creo que con Cinta que con es como diciendo el problema que a veces uno se enamora después no deja ir sí pero insisto uno tiene clásicos o sea uno podría decir oye pero están haciendo esto con si hiciéramos este ejercicio con Alvarito Sala igual lo vamos a pillar en haciendo ahora que va a actuar Álvaro Sala en el del mes vamos a estar todos atentos a ver si cuentan los mismos chistes porque es lo que más se le ha criticado sí claro y está bien no lo hacemos con Alvaro Sala porque se sabe que Alvaro Sala hace eso pero estos buenos están pasando colados y lo están haciendo más descarados que Alvaro Sala mira sé que ni tan colados porque yo me metí a Google yo hice toda la investigación pero tú vas a decir Alvaro Sala y tienes fama de repetir chistes estos buenos no tienen fama de hacer pero yo me metí a Google me metí a Google vi en el 2006 el titular era acusan a los locos del humor de repetir chistes después de Estalca 2017 acusan a los locos del humor la esconde de 2018 acusan a la última noticia por repetir titulares por repetir titulares es como las noticias esas de hoy se viene marzo las compras escolares las fondas sí oye hubieron choque en el verano los locos del humor repetieron chistes esos titulares deberían estar pegados ah el tostaco a la vuelta de Santeguino persistir tanto con los mismos chistes quizás nos quieran decir algo los locos del humor a lo mejor están pidiendo ayuda help así como que oye bueno esto fue los locos del humor esto fue no les damos gracias por nada es una sección que se me ocurrió el nombre ahora miren y les digo si busquen una cancióncita y volvemos ya con el final del programa conversamos con Edo y anda tala cortito el sentido del humor estamos de vuelta en el último vlog del sentido del humor Eduardo Vallejo ¿cómo ha estado? Edo Vallejo con Polera Nueva con Polera Nueva invitándole sí con Polera Nueva porque hoy día celebramos el show número 25 de Cable a Tierra ¿qué es Cable a Tierra? es un open mic de stand-up comedy ¿qué significa open mic? ¿qué es stand-up comedy? humor de pie ¿y open mic? open mic micrófono abierto micrófono abierto ¿qué significa? que en los comediantes o sea no comediantes aspirantes a comediantes comediantes consagrados distintos grados de depende de ti gente que hace comedia se inscribe para tener 10-15 minutitos para probar chistes nuevos ante la audiencia que también cambia y también para gente que no tiene shows semanales o cosas así la oportunidad de mostrar su rutina claro que es la gente que no tiene shows producidos ni grandes es su escenario para poder mostrarse así es perfecto y tú lo hosteas claro yo soy el que lo anfitriona anfitriona presenta también tiro mi chistes tengo mi tiempo para probar mi rutina claro porque a mí el miércoles sagrado no actúo no reparte que no sea allá y no hace nada más que no sea eso otro día sí no pero me refiero el día miércoles sagrado dedicado a cablitos y ya van 25 ediciones consecutivas consecutivas totalmente consecutivas desde el 9 de agosto del 2017 y quiero llegar a la número 50 que es como el objetivo grande y qué va a pasar ahí el 18 de julio la idea es hacer un show ya que quede la cagada la idea es con tiempo ojalá estoy pensando como reunir lo último no sé la plata que se reúne los últimos 10 cables por ejemplo o poder reunir plata para pagarle a alguien que vaya a cerrar así como el ciclo estamos presentando material no de los locos del humor van a explorar un material viejo claro pensé que quiero probar un chistecito oye mi mamá en empanada oye y qué bueno y nosotros vamos a estar actuando hoy día en la edición 25 claro quién más va a estar hoy día hoy día va a estar bueno va a abrir Don Latón Don Latón que también se unió al Don Datón Don Datón ah ya ya se unió hay algo ahí una lata y datón data va a estar Héctor Romero abriendo el espectáculo después bueno va a estar Luis Sliming tú Marcelo Dalverde Héctor Monqui Rosario Sánchez Quique Gómez y Vichy Oviciani Vichy Oviciani bueno sí está bueno el line up Rubén Matos pregunta cómo hace stand-up el teniente Dan el chiste de eso él tiene un chiste con eso el sit-down comedy el sit-down comedy pero vaya a verlo para que le cagamos el chiste spoileando chiste esa es otra sección nueva spoileando chiste spoileando remates el no ya está dedicado a la charla motivacional bueno el otro día me puse me puse a seguir un weón que es crítico de comedia del New York Times ya no lo acuerdo lamentablemente el nombre del weón si no lo daría como dato pero el de los datos de aquí el amigo pero por el momento traerlo la otra semana que el weón justamente hacía una columna sobre otro porque parece que eso se da en allá de que hay varios críticos de comedia no como críticos de cine que hay en todos los diarios pero hay ciertas revistas especializadas que tienen un weón dedicado justamente a criticar comedia y el weón hacía como un mea culpa y criticaba a los colegas sobre el cuando tú criticas y comedia no podías revelar el punchline claro así como el crítico de cine no te cuenta la trama de la película hay muchos weón que critica chiste y comedia contándote el remate entonces era muy interesante como la weón está ya tan evolucionada que ya ahora hay críticos de comedia que critican a los críticos de comedia críticos de críticos de comedia críticos de comedia claro no pero bien ojalá lleguemos a algún punto a ese nivel que la gente no se enoje porque uno revisa su culina y comenta si uno no quiere se van a enojar igual no quiere destruir la carrera de nada el medio va para todo en realidad hay gente que tú le haces un comentario sobre tal chiste tal cosa y no se lo toma súper bien hay gente que se lo toma mal es que tener como tacto ahí con la gente que hace comedia lo mejor es no meterse en ni una weón lo mejor es no hablar y pelarlo entre tu grupo amigo pasarla muy bien exactamente y que la comedia hable yo siempre he pensado eso que la audiencia hable si son las que pagan que las risas sean las que mandan al final oye cuéntanos un poco sobre ti para la gente que no te conoce básicamente es toda la gente que está escuchando el programa claro si porque básicamente no soy una persona pública soy más bien una criatura del bosque de paradigma Pokémon salvaje claro de profesión soy ingeniero en informática hablo de eso en los shows también en los stand-up y me dedico a la comedia ya hace cuatro años el stand-up comedy desde que partí en Valparaíso empezaste a hacer stand-up en Valparaíso era conocido como el comediante del puerto muchos de los buenos de acá de Santiago insistían en en ponerme esa ficha por el olor la ficha esa ficha de claro esa ficha de comediante del puerto pero después como que me vine a ir a Santiago y logré sacarme ese ahora ya vivo por vivo por por nada y tú eres oriundo de allá no yo soy oriundo de San Fernando San Fernando si tanta alegría nos ha entregado ese pueblo claro yo era como el freak era como una de las personas como freak de San Fernando la cosa porque era como otaku había sustituido urbana y yo era otaku y me gustaba harto de hacer esta guada del humor entonces con mi mejor amigo con César grabamos guay en la calle a veces ah ya o de otakus si o hacíamos no o hacíamos estupidez en la calle y te vestías como otaku nunca fui a Chapita y nunca fui al diario de verdad nunca fui a esas dos cosas no las hice ya no están en mi checklist de taco yo no quería ser bichual no no yo no me vestía ni siquiera me vestía como taco tenía un bolso que tenía una chapita ya y tenía un parche de una banda que me gustaba ¿qué banda era? la cremosa fantasmagoria chucho no por ahí que también le gustaba a mi mejor amigo él tenía un parche y después yo quería tener uno te hubiese conocido y te hubiese pegado así de siempre sí queréis parche con chiquitito de hecho la gente de color me pegaba ¿y la chapita de qué? ¿de qué era? no recuerdo no recuerdo me gustaban muchas series pero series como de ese tiempo más antiguo ahora los animes son tan extraños sí ahora sale una que otra serie buena por ahí pero son tal casi como el colegio una cuando se transforma en pulpo se enamora el cabrón chico una fijación con los pulpos sí todos pedófilos los animes sí sí oye y te fuiste a Valparaíso ahí empezaste a hacer stand-up y después viajaste a Alemania claro porque me fui por intercambio académico por la universidad y ¿y lograste hacer stand-up en alemán? sí no en alemán no pero sí tuve la oportunidad de hacer stand-up en Berlín ya sí el 14 de marzo del 2016 por ahí no he hecho muchas cosas pero ese fue no sé me acuerdo de la fecha porque claro eso fue un día importante porque era como un era como un colectivo que se llama el Relachen Relachen el muro de Holandés el muro de Berlín claro Relachen Relachen que está el Agen en alemán es reír y Relachen es como relajarse y reírse y con un juego de palabras bonito y el Relachen que se hace todos los martes del mes el primer martes de cada mes en Zumbumischendorf en Alemania por si alguien de Alemania nos está escuchando había recién un Wanderlond para que había comedia en español y entonces dando datos de show en Alemania recuerden que el lunes está el Relachen en Dorfendon en Dorfendon está el Relachen en Nueva Zelanda se acaba de suspender el show que había en los hermanos estoy en contacto todavía con ellos entonces lo organiza Patricia una venezolana muy simpática y bueno y se presentaban comienzos de todo el mundo en realidad español mexicano y el público latino habla hispana claro el público latino el público hispanohablante oye dele con la aclaración del latino y actúa hasta allá ¿cómo fue la recepción? ¿cómo fue la experiencia? excelente ese video está en Youtube ¿cómo se llama? Relachen Edu Vallejo Berlín Relachen 14 una wea así te gusta ponerle número a las weas sí no sé si lo tengo oculto o no porque hace oculto los videos en mi Youtube no sé pero está la wea ahí pero búsquenlo búsquenlo todo el día buscando la wea ahí está ahí lo tenemos ahí está la wea ese Edu Vallejo que allá ella es parquicia que hubiese sido muy chistosa que pusiera en el video el guau que bajea aquí tenemos a Edu en Berlín y el negro pegándolo ella es patricio y me satisface en el corazón la vera de hecho ahí hay chistes que lo usa hasta el día de hoy mira mira tú y yo hablando en el loco en el alemán claro no, ahí está en español empieza con el chiste del loco Hugo de hecho dato curioso de esta rutina el que me grabó es Matthew Perret que es un comediante que es como intérprete y este guano es intérprete diplomático entonces viaja por todo el mundo y hace stand-up en alemán en español en inglés escuático pero él es diplomático en realidad se dedica a interpretar así como presidente ministro igual en Hong Kong en China y escuático tener un amigo así en Facebook hoy día en Nueva Zelanda mañana en Canadá una buena así subida siempre mañana en el refugio si hubiera que lo loco del humor hoy día en Nueva Zelanda mañana en Cana en lugares que hablan worldwide así Rubén Matus pregunta si corría y cómo en Naruto cuando era yotaku por supuesto quién no lo hacía con los brazos atrás sí, quién no lo hacía te la corría y con los brazos Rubén Colimán dice hoy tírate un dato de stand-up bar o actividad en Minnesota en Gringolandia tiene una buena chucha Minnesota no conozco nada en Minnesota el show que había en Irak se suspendió ahí está el distinto vamos a ver si reagendamos para la hora de semana se van a complicar la cosa claro con un grupo distinto they bomb they bomb oye y ahora estás haciendo todos los miércoles en Gran Refugio todos los miércoles y si viene algún otro datito que te entregar algún show o alguna cosa no tengo más fecha ah el voy a Arrancagua el lunes de nuevo pero esta vez voy a teleonear voy a pasear voy a aprovechar la vida voy a pasear junto con Bicho Vicente y Piare y Piare Muñoz vamos a ir al secreto de Arrancagua también el lunes yo estuve este lunes ahí ¿cómo fue la experiencia? bonita bueno sé que al principio estaba asustado porque había poca gente y después llegó más gente sí a nosotros nos pasó lo mismo con el Edo la semana anterior y también muy bueno así que si hay gente Arrancagua ahí el datito de Dauhan Fan a Arrancagua los lunes en el secreto a Arrancagua bajamos el volumen los lunes en el secreto a las 10 a las 11 10 y media de la noche están haciendo show de stand up nosotros con Edo estuvimos la primera semana Luchito estuvo con Edo la segunda semana y este lunes va Bicho Vicente con Piare Muñoz y va a estar también en Edo Vallejo y también recuerden que es gratis y también recuerden que en Gran Refugio hay shows todas las semanas todas las semanas sí todos los días bueno el comedy también el comedy también vayan a ver comedia la invitación siempre a ir a ver stand up invíteme Arrancagua no voy a poder ir porque trabajo pero que me inviten igual por lo menos yo estoy ahí como ayudando a Elías a la coproducción de eso así que lo voy a mencionar tu nombre de hecho te contaría considerado él pero nosotros dijimos que no se trae la gente Rubén pregunta antes que se vaya ¿se terminó la temporada del camino del comediante? Luchito sí pero los capítulos como de estreno ya fueron fueron 10 capítulos originales y a partir de este miércoles comienza como lo mejor de lo mejor entonces va a haber un salpicado ahí de rutina porque los capítulos eran segmentados por algún un hilo conductor un hilo conductor ahora van a ser un poquito salteados durante todo febrero el segmento con abello el segmento animal bueno gracias porque puta es que hace tiempo que no hay algo distinto en la tele como algo que no esperara y que va a pasar y de repente puta caricatura muy bueno caricatura hecha por Gatón Don Gatón Don Gatón ¿Vamos con un audio? oye la wea que dijo el Marcelo recién respecto a Iván Arena también la encuentro muy cierta el hacer chiste acerca de un weón que te cae mal también la vi el otro día en el programa de Chile Edición La Noche Nuestra y puta que me cargué la risa y la encuentro genial por la escucha oye es verdad que está curado Miguel Alcaino lo puso en Twitter delante te tengo cachado Julio vamos con otra otra hola oye acuérdense del chiste de Sandy que también era súper bueno y la gente al final lo coreaba como que si fuera un cuento la cuestión el de las añeñas oye Romero saludo saludo del Claudio Domínguez y la Andreita ah mira oye se te ve la media pelada en el pero es distinto cuando tenés un chiste clásico que la gente te corea de hecho el mismo Iván Arena la gente le dice cuéntate el del cachero de las pampas cuéntate el del exacto pero acá es distinto vamos que no Claudio es otra cosa el Salorrego igual le compra a la vieja no 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 como que va esa fase y la maicena la maicena pegó mucho cuando si pegó mucho yo pensé que íbamos a sacar Notita en Lul porque mucha gente como que prendió con el temita de Salorrego y con Luis Dimas también y tú crees que íbamos a sacar Notita en Lul no sacamos ni trending topic todavía era una exageración no se sube ni Lul no se sube ni Lul para terminar entonces hoy a las 22 horas y todos los miércoles de hecho vamos a partir un poquito más tarde porque estamos acá pero a las 22 horas y todos los miércoles Cabe la Tierra en Gran Refugio la entrada vale 2.000 pesos y no hay derecho a reír porque desde el día cuesta 2.000 pesos ¿no? claro antes costaba cero después costó Lul y ahora cuesta 2.000 pesos porque antes se usaban los dineros se usaban para pagar la publicidad del show claro y los costos de traslado de mi persona y ahora se utilizan para pagar los costos de traslado de los comediantes y ya decidí pagarle a los comediantes porque para que fuera también y para pagarle al abogado va a ser que sea el show no nadie me va a pagar esos comediantes no tienen plata un problemito un saludo a todos los colegas ahí que están escuchando esto y bueno para la gente que hace stand-up también acercarse a Edo si en Instagram por Instagram me pueden ubicar en Edo Vallejo M y si quieren hacer stand-up también no hago talleres pero de hecho a mí me pasó que nosotros hacemos un taller con Felipe Avello y Pedro Ruminot y la gente que fue saliendo del taller yo hacía que se contactaran con Edo y se presentan seguido Ignacio Sorio Elías Navarro Francisca Rifo son buenos cabros toda una colusión esta wea y la Marta le paga y después yo se la pido de vuelta y después vayan a hacer el taller de Luis y aprenden de chiquiletes y así ya cerramos la wea si viene mi taller de Open Mic como hacer un Open Mic este te queda sale como un taller de youtubers como un curso no pero es un concurso es un concurso organizado por Action donde van dos días como Aline Cerco y ahí ahí todo termina muy mal fin del tema bueno señoras y señores por comentarle que la mesa que tiene New desde arriba se ve como un spinner y un pene pequeño es un spinner muy grande y un pene muy pequeño y apuntase Marcelo Alvaro por eso quería llamarse Los Bukakis Los Bukakis Los Bukakis Los Bukakis ya ya pues señores y señores esto fue el Sentido de Humor muchas gracias Edo muchísimas gracias a usted por la invitación ¿dónde te pueden seguir? en Instagram Edo Vallejo M ya de Miranda y en Facebook Edo Vallejo facebook.com slash Edo Vallejo ya perfecto sí sin ese Vallejo Instagram arroba Edo Vallejo M listo para que lo sigan eso nos vemos nos vemos tchau 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 tchau